tenemos este Samsung Galaxy S4 que ha llegado porque no enciende y tiene corto también en los pines como uno que subimos hace poco cuando medimos los pines de la batería nos marca continuidad a tierra entre el positivo que nunca debería ir a tierra y el negativo, entre ellos nunca va a haber continuidad ya hemos hecho las revisiones que hicimos, que hemos enseñado en el canal en este caso ya revisamos este condensador, está bien revisamos estos de acá, hemos revisado todos los condensadores porque esta área de acá se calienta un poco más que todas se calienta un poquito más que las otras áreas lo cual me indica que muy probablemente por esta zona esté el corto ya revisé todos los condensadores que hay cerca a este IC y no hay ninguno a tierra, ya los quite y sigue, el teléfono se encende lo más probable es que el PA, el amplificador de potencia de señal esté dando algún problema entonces vamos a desoldarlo y miramos si cuando lo desoldemos el teléfono ya enciende o el corto se retira de ahí, lo más probable es que ese era el que tenía la barra en corto ya hemos aplicado flus ahí está la oa vamos a retirar la unidad del 2 de aire lo bueno de este IC es que no trae resina no trae ninguna especie de pegante lo cual va a ser más fácil retirarla vamos a dar calor solo al IC no nos vamos a poner a dar calor por los lados para que no se nos envejigue la oa ahí ya lo vemos ya lo hemos retirado, si el corto se ha ido la falla es este amplificador que muy probablemente sea el de la falla ya que en otros casos, en otros modelos, por ejemplo en Sony Verizon, son los que fallan mucho los Nokia también fallan por estos PA cuando el teléfono del BlackBerry 8520 fallaba mucho también por este PA vamos a analizar si hemos podido quitar el corto de la oa el corto continúa lo cual me indica que no es el PA y sigue algún otro circuito fallante y después de nosotros haber cambiado entonces el amplificador de potencia de haberlo desmontado, el teléfono sigue en corto y volvimos y lo instalamos y acá todavía seguimos con el corto en el teléfono entre los pines de la batería y entonces nos queda por desconectar ahora lo que tiene que ver con este IC que está acá que es un amplificador de potencia Dual Band que trabaja con la banda 1 y la banda 8 esto tiene que ver referencia a la WCMA que trabaja en la línea 3G entonces vamos a desconectar ese que muy probablemente entonces ese si es el que está bloqueando el teléfono que no lo está dejando encender y es el que está generando el corto por lo cual el teléfono en este caso no nos va a dar encendido nunca hasta que no quitemos el corto y no hallemos quien está generando el corto entonces vamos a retirarlo para retirarlo como les expliqué en el curso acá estamos usando bueno en este caso estamos usando 2 de aire porque es un IC pequeño 2 de aire con un calor de 417 grados aproximadamente listo ahí ya lo retiramos y vamos a seguir analizando a ver si ya podemos quitar el corto ahí vemos que el corto ya no está entre los contactos de la batería y que este IC es el que está fallando este IC es el que me está generando el corto el encargado de la señal 3G y vamos a ver como nos va acá si ya enciende el teléfono y aquí lo podemos analizar ya encendiendo perfectamente después de que le hicimos este diagnóstico y poder determinar cual era la falla entonces la falla es que el IC amplificador de 3G el que está relacionado con la señal 3G es el que está en corto solamente lo conseguimos y lo reemplazamos me tocaría sacarlo de otra OAR ya que por ejemplo por este sector no se consigue ese amplificador nuevo pero el teléfono ya está encendiendo y muy probablemente pueda servir en 2G para al menos ser utilizado o que el cliente pueda extraer la información servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles ahí podemos ver que fue el que le retiramos el amplificador todo el tiempo